... Último bloque de redacción abierta con el diario del lunes, lo decíamos recién. Vamos a seguir repasando la entrega de los premios Perfil y hubo uno que es muy interesante, que tiene que ver con el Rubin, inteligencia digital y social. Tenemos presentación, tenemos un video que introduce un poquito lo que les queremos contar en este bloque. Nos vemos. Hola, estoy feliz. Muchas gracias. Esto que ustedes estaban viendo tiene que ver con OTA Project. Héctor y Carlos Costa son integrantes y creadores del OTA Project. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan muchachos? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, algo lo vimos en el tape, pero explíquenme un poquito qué es OTA Project, que como lo definen ustedes, es innovación, el servicio y la inclusión. Así es. OTA Project es una necesidad que encontramos junto con Héctor, hace varios años ya con nuestra abuela, que tenía la imposibilidad de comunicarse. O sea, es algo que nos tocó 100% de cerca. Encontramos esta necesidad y le encontramos también un poco la solución, integrando conocimientos de las dos profesiones de cada uno. ¿Qué estudiaron? Yo soy licenciado en comunicación institucional. ¿Y vos, Héctor? Yo soy ingeniero biomédico, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Juntaron esos conocimientos? Exactamente. Hicimos ese cruce de conocimientos y, bueno, yo aporté un poco la tecnología, él aportó todos los conocimientos teóricos de la comunicación y fuimos creando este algoritmo predictivo, que es lo que nos hizo resaltar frente a un montón de otras aplicaciones que existen hoy, que usan pictogramas o imágenes para comunicar. Pero, ¿qué dijimos nosotros, Carlos? Que la comunicación tiene un fundamento muy teórico en el contexto. O sea, es muy importante contextualizar la comunicación, porque acá yo no estoy usando el mismo vocabulario que uso en la oficina, que uso con mis amigos o que uso en WhatsApp. Y eso es lo que nosotros logramos hacer a través de esta inteligencia artificial, que lo que hace es usar la hora del día, la ubicación, la agenda, la edad, el género de la persona, y te va filtrando palabras que no vas a necesitar y te deja solamente las que vos necesitas para que sea mucho más rápido, mucho más efectiva esa creación de frases con imágenes. ¿Cuál es, Héctor, el público, digamos, el universo que puede justamente usar en la plataforma y en el dispositivo de Otaproject? La definición son personas no verbales. Son personas que no usan el lenguaje oral, como lo hacemos nosotros, como lo estoy haciendo yo ahora, para comunicarse. Pero tienen otros recursos, tienen otras vías para hacerlo, que uno de ellos es la comunicación con imágenes. Son personas, por ejemplo, con autismo, con parálisis cerebral, con una fascia post-ACV, con ELA también puede ser, digamos, que lo pueden utilizar porque está el famoso dicho, ¿no?, que dice que una imagen representa mil palabras. Bueno, es un poco lo que nosotros queremos aprovechar con Otaproject. Y es también un servicio, digamos, o es un dispositivo que se entrega, ustedes venden el dispositivo, ¿qué implica o qué adiestramiento requiere para poder usarlo? Si necesita el acompañamiento o no de alguien. Sí, como todo, es un proceso, es un proceso. No es, si bien es algo súper innovador y disruptivo en la manera que, digamos, que ponemos, como se comentaba recién, la tecnología en servicio de la inclusión, si bien eso es una mirada nueva, pero hay que entender que cada persona es un mundo distinto, cada persona tiene sus capacidades distintas a la de otra, por fuera del diagnóstico, ¿sí? Dos personas pueden tener un diagnóstico igual, similar, pero cada una tiene capacidades distintas, ¿sí? Entonces, en cada caso es distinto, lleva un entrenamiento, lleva un acompañamiento, que esto lo hace el equipo terapéutico, digamos, que esté en contacto con, bueno, con esa persona. Nosotros apoyamos en todo lo que es la capacitación, no es un dato menor. Eso nos diferencia mucho del resto de herramientas que existen, que es como recién comentaba, es un producto y nada más. No es que ustedes entregan el producto solamente, sino que hay todo un acompañamiento. Exactamente. Hay un acompañamiento, entendemos, la realidad de las familias que tienen a una persona con discapacidad, que además de la complejidad actual, digamos, del contexto, tienen una carga extra, digamos, tienen muchas más tareas para hacer y creemos que, bueno, que es un punto muy importante apoyarlos en eso, ¿sí? Es algo que se valora muchísimo por las familias y, bueno, y ahí estamos con la capacitación, con el servicio técnico, con darle también una calidez y humanidad, ¿sí? No es solamente una transacción, sino es un proceso de acompañamiento. En ese proceso, me pregunto así, digamos, para saber cómo se da, digamos, los contactan terapeutas, los contactan las familias, ustedes, le llevan el dispositivo, instalan un software, ¿cómo se hace eso? Bien, ya llegamos a un nivel, digamos, de conocimiento público, digamos, de OTA, que nos llegan contactos a las redes sociales, bueno, a los teléfonos de la empresa, de todo el país y de otros países también. Así que es bastante, digamos, federal, por así decirlo acá, bueno, en Argentina, ¿no? Pero sí, ya nos contactan o profesionales o familiares o conocidos, dicen, che, conocí OTA, vi tal cosa en internet y ahí se arma, bueno, y ahí se arma lo que es el contacto. Y hay que responder también a esa demanda, ¿no? Hay que responder a esa demanda, bueno, es por eso también el crecimiento del equipo que hemos tenido, arrancamos con Héctor, hoy ya somos casi 14 personas en OTA, entonces, bueno, vamos creciendo a medida que OTA va creciendo. ¿Y cómo se da esto de que ustedes están jóvenes, emprendieron, desarrollaron este producto que es tan valioso, ¿cómo es emprender en Córdoba, en la Córdoba de hoy? Que tiene un ecosistema emprendedor bastante fuerte, ¿no? Pero, ¿cómo les resulta? Sí, la Córdoba de hoy no es la Córdoba de 2016, cuando nosotros arrancamos. Nosotros tuvimos la suerte de ver el ecosistema de Córdoba crecer, creció, a mi entender, exponencialmente. Hoy hay un montón de empresas de Córdoba que venden servicios para afuera, lo cual es súper positivo para todos. Hay muchas empresas que lamentablemente se fueron, pero que se crearon acá. Y un gran jugador en esto fue la Agencia Córdoba de Innovar e Empreender. Nosotros nos apoyó desde siempre, digamos, quizá con un oído por escuchar, con dinero, con solamente invitarnos a eventos y a participar. Entonces, eso es un gran actor. Y después destacar las incubadoras, como la Blas Pascal, que fue donde nosotros empezamos, Doing Labs, la incubadora de la Blas Pascal. Está la incubadora de la Nacional. Hay un montón de incubadoras que te reciben con una idea, cuando el riesgo es prácticamente infinito. Más en Argentina, donde es muy difícil prever a tres meses. Que te reciban, que te escuchen tu idea, que te la, digamos, que te la trabajen, ¿sí? O sea, que te hagan pensar todo lo que está mal, todo lo que está bien, obviamente, también. Y vos con cada paso por un incubador o por uno de estos programas, te vas haciendo más fuerte. Y hoy en Córdoba ya hay un, digamos, hay un grupo de inversores ángeles. Ya hay fondos de inversión reconocidos a nivel regional. Tenemos la Agencia de Córdoba Innovar y Emprender. Tenemos emprendedores, tenemos la universidad. No nos falta nada. Nos falta, digamos, poder ahora abrirnos al mundo y eliminar un montón de trabas que todos las conocemos, digamos, pero que nos ayudan a que las cosas sean más fáciles para el emprendedor, que de todas formas salen un montón de emprendimientos y de emprendedores. Y ahí, Héctor, ¿cuáles son los próximos pasos para OTA? ¿Están buscando pronto, no sé, una nueva ronda de financiación para lanzar otra versión de la plataforma actual? ¿Están viendo otros mercados? ¿Qué se viene? Sí, hoy, digamos, nosotros en pandemia empezamos a trabajar con UNICEF. Como, digamos, fue como el sello final de que todo lo que hacíamos, digamos, tenía un respaldo. Y con UNICEF lo que estamos haciendo foco es en Latinoamérica. O sea, países hispanoparlantes de Latinoamérica, ahí es donde está enfocado el crecimiento de OTA. Si bien en esta época de pandemia nos enfocamos mucho en Argentina, por cuestiones, digamos, de posibilidad de viajes y que no sé, que había mucha incertidumbre a nivel global, hoy, digamos, ya estamos tratando de enfocarnos en Chile, en Uruguay, en México, está también dentro de los planes. Así que, por cuestiones, digamos, de cómo funciona nuestra app, de este algoritmo, que el español es un idioma muy difícil de replicar técnicamente, o sea, es un idioma complejo. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Tenemos un algoritmo que funciona bien y lo queremos aprovechar al máximo en estos, digamos, países hispanoparlantes. ¿Y se podría aplicar en otros idiomas? Se puede, hoy, de hecho, OTA está en muchos otros idiomas, pero falta, digamos, en otros idiomas le falta esa parte de cultura que lo hace mucho más rico, ¿no?, a la creación de frases, que es lo que, bueno, con tiempo le vamos a ir dando. Chicos, la verdad, felicitaciones por el trabajo. ¿Qué edad tienen? 30. ¿30 ahí? 34. Y 34. ¿Y empezaron en el 2016? Sí. Muy pibes, bueno, ya han ido creciendo, como dijeron ustedes, fue creciendo el equipo y ya es algo grande, están laburando y abriendo el panorama, así que felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Por el laburo y felicitaciones por el galardón también, ¿eh? También, por supuesto. Ustedes no se llevaron ningún galardón de perfil, ¿no? No, nosotros lo entregamos. Nosotros lo entregamos. Lo entregamos. Bueno, Kupa, ¿nos vemos la semana que viene? No, la semana que viene no, tenemos feriado. Exacto. El otro. El otro lunes, el lunes 17 de octubre. Correcto. Nos vemos un día peronista, ¿le parece? Bueno, ahora juega Belgrano en un ratito, así que esperemos que el campeón tenga su fiesta por aquí por Córdoba. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más Redacción Abierta a las 20, como siempre, por Canutis. Chau. Gracias por estar ahí, ¿eh?